Música Dicen que para ayudarte tengo que viajar a Marte Hace 300 años de terapia y decidí dejar Que pase el mes de abril, juntar todas las hojas del otoño Dicen que para olvidarte hay que tener en el bolsillo Un almanaque sin domingo sin crucero Y navegar en un océano sin mar Tomarse toda el agua de la lluvia Música Y en realidad hay cosas que no voy a olvidar Como tus ojos de soledad La tarde que nos hizo llorar Y escucho voces dentro de mi casa A veces creo que es un fantasma Y tus amenazas y mis escapadas Recreto de mi clandestinidad Dicen que juntando cuatro patas de conejo Con sal gruesa y repitiendo ante el espejo Voy a olvidar, tal vez, lo puedes hacer El nudo que nos ata de este hechizo Dicen que en el día en que te fuiste No hago más que despedirte Inventándome un presente Para sentir que estoy Haciendo algo por ti Con tu sosor arena Y en realidad hay cosas que no quiero olvidar Como tus ojos de soledad La tarde que nos hizo llorar Y escucho voces dentro de mi casa A veces creo que es un fantasma Y tus amenazas y mis escapadas Recreto de mi clandestinidad Si no te olvido Dicen que puede oler mucho